En la mañana el presidente de la república habló del tema que va a ocurrir el día de mañana en la capital del país, también van a marchar en diferentes zonas de la república mexicana y miren que curioso, que extraño, antes el presidente que violó lo que quiso se manifestó como él quiso, hizo y desafió a las autoridades como él quiso hoy que él es el que gobierna, le molesta la lucha de las feministas fíjense que cosas tan curiosas y en la mañana se pronunció abiertamente en contra de ellas previo al 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se tienen contempladas el desarrollo de diversas movilizaciones en el país con la finalidad de visibilizar la problemática de violencia que vive el sector femenino a estas acciones el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera en el Palacio Nacional exhortó a las colectivas feministas a manifestarse de una manera pacífica este 8 de marzo donde mencionó se tienen informes de la existencia de grupos feministas los cuales saldrán a manifestarse con marros y sopletes a lo cual consideró que eso no tiene nada que ver con el feminismo ni con defender a las mujeres porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes con bobas molotov ¿de qué se trata? ya eso no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo así lo mencionó el mandatario aunado a esto López Obrador consideró estas acciones de manifestación como una postura conservadora una situación que va en contra de la política que maneja su gobierno así como una reacción en su contra de igual forma Obrador aseguró que los grupos que desarrollan estas actividades tienen una postura totalmente política y pese a que sostienen una bandera hacia la igualdad de género y la igualdad de la ley son grupos que se les olvida la igualdad económica y social ya que eso no les conviene Andrés Manuel mencionó que hay grupos detrás de esos colectivos feministas que buscan enfrentar la transformación que está llevando a cabo su gobierno y su finalidad es vandalizar el Palacio Nacional y la Catedral para proyectar un México en llamas en palabras del presidente de la república Lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres cuando hay detrás grupos grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos que quisieran vandalizar el Palacio y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo Por tales motivos realizó la petición a las diversas colectivas para llevar a cabo manifestaciones que sean pacíficas evitando caer en provocaciones que desaten la violencia Con edición de Arturo Monter informó para CB Televisión Abigail Tavira y 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